Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Pascual. Y enhorabuena por las jornadas que he estado organizando. Y bueno, la pregunta es esta. ¿Las troponinas ultrasensibles nos están ayudando o nos están complicando en el diagnóstico del síndrome de coronario agudo? Bueno, mis conflictos de interés en ninguno están relacionados con esta charla, con lo cual lo paso un poquito. Y bueno, ¿qué importancia tiene la troponina en el síndrome de coronario agudo? Pues fijaros, desde que prácticamente la OMS en el año 50 empieza a definir el infarto, pues coge tres escalas que son el electro, la clínica y los marcadores, marcadores que van cambiando, pero los pone siempre al mismo nivel, no le da preferencia a ninguno de ellos. En el año 2000, cuando se hace la primera definición universal de infarto y en concreto por la troponina, cuando el papel de la troponina coge y empieza a tener una clara revelancia sobre el electro y sobre la clínica. Ha habido varias definiciones universales, la última se ha publicado recientemente en el 2018 y sobre esta, y sobre el documento de consenso que está publicado en la revista de emergencia, me voy a basar un poquito en esta charla. Fijaros que con respecto a la definición universal nos dice que un documento de lectura obligada para todos los cardiólogos y para los profesionales que está muy implicado, yo creo que nosotros lo estamos y a muy alto nivel, en el diagnóstico del infarto de miocardio y en la interpretación que nosotros pedimos de las troponinas. Y además, diferencia entre términos de infarto de miocardio, de daño miocárdico y de diferentes tipos de infarto, que yo creo que tenemos que conocer. Fijaros, ¿qué nos dice? Pues bueno, con respecto a los criterios de daño miocárdico nos dice que es la detección de un valor de troponina cardíaca por encima del límite superior de referencia del percentil 99, que digamos de 100 pacientes sanos, 99 tienen que estar por debajo de ese nivel y se define como daño miocárdico. Y si el daño es agudo es que hay un aumento y una reducción de los valores de troponina, es decir, que hay una cinética. ¿Y qué es un infarto? Bueno, pues lo que dice que se basa en la presencia de daño miocárdico, es decir, de… perdón, para atrás. Se basa en que haya una elevación de troponina por encima de los límites de referencia, pero que esa elevación sea en el contexto de una evidencia de isquemia miocárdica de daño. Es decir, que tengamos sospechas de que el paciente la está teniendo. Y ahora vamos a ver en qué se basa esto. Es decir, ¿qué clasifica el infarto? Este es el infarto que todos estamos acostumbrados, el infarto tipo 1, que es la típica placa que se rompe, que eleva el ST o que no la eleva, que le gusta al cardiólogo, que llevamos a la hemodinámica y el infarto que casi todos cuando tratamos esta enfermedad tenemos en mente. Sin embargo, fijaros que hay hasta cinco tipos de infartos. Quizás deciros que el infarto tipo 3 es la muerte cardíaca sin daño, sin disponer de troponina. Ya habéis visto que la troponina es el eje en el diagnóstico del infarto. El tipo 4 está relacionado en el contexto de la hemodinámica. El tipo 5 con la revascularización, ninguno de ellos va a hablar, pero sí va a tener mucha importancia el tipo 2, que no es más que un disbalance, un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno miocárdico y que no está producido por un problema de una placa arteriosclerótica que se erosiona o que se disesiona o que se rompe. Por tanto, el infarto de miocardio. Tenemos una cinética de troponina con al menos un valor de troponina por encima del percentil 99 y que tenga, como veía ya a la izquierda, pues síntomas de isquemia, alteraciones eléctricas apareciendo en Dacu, alteraciones ecocardiográficas o una hemodinámica que nos demuestre que el paciente tiene una placa que podamos tratar. Bueno, este es el infarto que le gusta al cardiólogo, es el infarto que siempre tenemos en mente, el que hay que darle a antiegregantes, el que hay que tratarlo, como sabemos todos, con su anticoagulante, con el cateterismo y si ese te le va a inmediato y si no un poquito las 20 y 24 horas y que todos tenemos en 20. Que eleva el ST, la troponina aquí no tiene ningún valor para nosotros y el que no se eleva el ST, que para saber qué gravedad tiene, sí va a tener mucho valor la troponina. Pero tenemos este otro tipo de infarto que ocurre lo mismo, hay una elevación de troponina, hay al menos una que está por encima del percentil, pero hay evidencia en que hay un disbalance entre lo que es la aportación de oxígeno y las necesidades del corazón. Y produce lo mismo, produce síntomas, produce alteraciones ecocardiográficas, produce alteraciones eléctricas, pero no va a producir, si hiciéramos un cateterismo, una placa que esté justificando esto. Bueno, circunstancias que produce esto son muchas. Anemia, taquicardia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, shock, sepsis, hipoxia de cualquier origen. Y bueno, y el paciente puede tener de base una placa que esté estable, que no esté de síntomas, puede tener un vaso espasmo y no hay un problema ateroclerótico, puede tener una disección o puede tener una arteria rigurosa ventromal. Eso no lo sabemos. Lo que sí observamos es que hay una anemia. Si el paciente está sangrando, se animiza mucho, le duele el pecho, eleva el ST y lo que hacemos es darle clopio, tica y encima de heparina, flaco favor le estamos haciendo porque va a sangrar mal y probablemente el tratamiento de este paciente con seguridad es tratar la causa de la taquicardia, de la anemia o de la que esté produciendo este concepto. Y esto es muy importante y nos lo dice el tipo de infarto. Y el tipo de infarto tipo 2, es importante saber en qué contexto. Muchas veces la causa principal es el dolor torácico y ahí tenemos espasmo coronario. Eso no lo vamos a ver hasta que le hagan al paciente un cateterismo. Nosotros en urgencias, una embolia coronaria, una disección, pero hay otras que es secundaria a otras enfermedades como pueden ser taquiarritmia sostenida, hipotensión, por lo tanto el mecanismo también es importante. ¿Por qué es importante la troponina? Pues fijaros, la troponina está solo en el miocardio, hablamos de la troponina T y la I, no la C, lo que es cardioespecífica, está abundante en el tejido cardíaco, es muy sensible, se libera rápidamente, nos permite un diagnóstico precoz, se libera proporcionalmente y nos da una estimación del tamaño del infarto y persiste durante 20 días, varios días en los que nos permite un diagnóstico tardío del infarto. Permitidme que os explique un poquito el concepto de especificidad y sensibilidad para saber qué nos aporta la de alta sensibilidad. Sabemos que la no enfermedad, cuando hablamos de especificidad, es lo verdaderamente negativo, es decir, algo muy específico es algo que nos dice, estos son negativos y no te vas a equivocar, mientras que si queremos sensibilidad nos va a decir que es positivo y estos son verdaderamente positivos. Y si cruzamos las dos, en función de donde pongamos esta línea de marcación, tendremos más sensibilidad o tendremos más especificidad. A nosotros nos interesa conocer los enfermos que tienen enfermedad, luego nos interesa tener una alta sensibilidad. Y si tenemos una alta sensibilidad, probablemente perdamos un poquito de especificidad. Y eso a los cardiólogos no les interesa, porque les va a doler la cabeza, porque vamos a decir, oye, tenemos pacientes que elevan las troponinas y no sé lo que tienen. Bueno, entre las dos posibilidades nos manejaremos. Y esto es lo que ha pasado con la troponina de alta sensibilidad. Antes nos decían infartos muy claros, pero se nos quedaban muchas cositas por medio que le llamamos angina inestable. Las últimas que hemos usado, que son las contemporáneas, bueno, nos dejaban microinfartos y sobre todo precocidad en el manejo. Y las de alta sensibilidad, claramente, podemos medir pacientes con niveles normales. Vamos a detectar muy precozmente elevaciones de pequeñas micronecrosis o de fases iniciales del infarto. Luego nos permite un diagnóstico más precoz y con infartos de menores tamaños. Concepto importante también es el nivel. Es decir, a más alto nivel, más valor predictivo positivo tenemos con respecto al infarto y a más bajo nivel, a que el paciente, un valor predictivo negativo, a que el paciente esté sano. Importante también conocer la cinética, porque al menos tenemos que saber que si estamos muy precozmente, probamos tener niveles iniciales, pero van a subir. Si están muy tardíos, cuidadito, porque podemos tener aquí un nivel y otro y no tener mucha cinética y saber cómo se mueve con respecto a lesiones que son crónicas. Por tanto, una vez que veamos que las troponinas están elevadas, tenemos que ver si existe cinética o no para saber si hay datos de isquemia aguda o no hay datos de isquemia aguda para poder diagnosticar lo que es un infarto miocárdico, que ya hemos dicho, está al tipo 1, pero también está al tipo 2. Si no hay datos de isquemia aguda, hablaremos de daño o lesión miocárdica, como puede ser la insuficiencia cardíaca o la miocarditis, y si el valor de troponina está estable, hablaremos de daño miocárdico crónico. Muchas enfermedades producen esto. Es importante tener algoritmos cuando se metan, cuando empecemos a utilizar. Estos son los algoritmos que tenemos en mi hospital. Los consensuamos entre cardiología, laboratorio y urgencias. Son algoritmos claros. Los niveles que hay son los de mi hospital. Cada nivel tendrá vuestro nivel en función de lo que uséis. Pero es importante tener que saber si tenemos sospechas de síndrome de córdia aguda y cómo utilizar la troponina y qué ocurre si alguien ha pedido una troponina, pero no teníamos inicialmente sospecha de síndrome de córdia aguda. Por tanto, termino ya a esta pregunta. Las troponinas ultrasensibles nos ayudan o nos complican y yo diría que nos dan más sensibilidad. Nos va a permitir diagnosticar pacientes que antes llamábamos angina inestable, llamábamos angina, más pacientes con síndrome de córdia aguda con troponina y lo vamos a hacer casi un 25, un 30% más. Esto nos sirve. Los pacientes que demos de alta que estaban por sospecha de dolor torácico y síndrome de córdia aguda lo vamos a dar con más seguridad. Son pacientes de bajo riesgo con seguridad si tienen la troponina negativa. Nos va a permitir identificar el infarto de forma más precoz, tratar de forma más precoz y en menor tiempo de tener los pacientes en estancia y pasar a unidades coronarias o hemodinámicas rápidamente en nuestros servicios de urgencia. Luego, todo eso nos está ayudando. A costa de cierta inespecificidad, vamos a identificar pacientes que no tienen síndrome de córdia aguda, que elevan troponina, que pueden elevar troponina y hemos de saber interpretarlo y, sobre todo, saber que es un marcador, en cualquier caso, de mal pronóstico. Tenemos que tener una correcta valoración e interpretación. Es decir, hay que mirar el contexto clínico una y otra vez y saber de qué estamos hablando para interpretar esa troponina y, bueno, y saber que estamos hablando de síndrome de córdia aguda. Troponina no excluye, pero hay otros procesos que pueden no lo excluye y que tenemos que tener presente. Por tanto, yo creo que a nosotros claramente nos facilitan y nos ayudan en el diagnóstico y en el manejo de nuestros pacientes. Probablemente al cardiólogo le dolan un poquito más porque va a tener más interconsulta, pero yo, si tengo que decir algo, os dirá que nos ayudan. Muchas gracias.